Hola amigos, bienvenidos a Gamer Encantado. Hoy en la sección de cine basado en videojuegos tenemos a... Need for Speed. Sí, sí, han hecho una película de Need for Speed. Hypnosis. Condenado por un crimen que no había cometido, Tobey, piloto callejero y mecánico especializado en Muscle Cars, interpretado por Aaron Paul, sale de la cárcel decidido a ajustar cuentas con el responsable de su injusto encarcelamiento. Tobey se lanza a la carretera en un recorrido lleno de peligro por todo el país. Una odisea que comenzará como una búsqueda de venganza, pero resultará ser un viaje a la redención. ¿De qué va esta película en realidad? Un tío quiere vengarse de un pijo de mierda por matar a su amigo en un accidente de coche y enviarlo a la cárcel. Para ello, le ganarán una carrera. ¿En serio? ¿No hay más? Pues... No. 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 Nuestro verdicto. Culpable a la hoguera por copiar a tu fasto furius. Muy malamente. Las películas de coche suelen dar mucha pena porque siempre van de tíos que acaban en la trena. Las películas de coche siempre traen desgracias y acaban todos metidos en ambulancia. No penséis mal, no es por ser de coche. Es por no tener sentido tanto derroche. Sin argumento, ¿sabéis cómo lo compensan entonces? Con coches caros que nadie conoce. Y hablando de argumento, no podía ser más simple. La venganza de un kinky siempre es algo pretecible. Auron Paul no lo hace mal. Es el personaje más estable. El resto son únicamente caras amables. Es que nada... Tío, deja yo de rapear, joder, que a nadie le gusta el rap y encima lo hace fatal. Pero es que no tiene más. La película es una peli de coche con argumentos de una venganza estúpida, personajes no creíbles y solamente una escena memorable. Pues describe la escena memorable y déjate de rapeo. La única escena memorable es la siguiente. Uno de los personajes, un mecánico, a rayar, ha encontrado trabajo de oficinista en un cubículo claustrofóbico. Uno de los amigos, del protagonista, otro mecánico, le dice que baje para ayudarle con un coche de carrera nuevo, que bla 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 bla. Este hace da regañadiente y para despedirse de su trabajo de mierda, empieza a andar por el pasillo y desnudándose a cada paso, saludando al personal y dando un morreo a una mujer de buen ver. Lo mejor de la escena es este momento. Advertencia al señor de YouTube que mire el copyright en los videos. Por favor, tápese los ojos. Gracias, Robert. Gracias, Robert. y ya está ¿Ya? Pues recomiéndame otra película porque está un rollo Si queréis ver una película de coches y de acción, pero de verdad os recomiendo The Arrays es una película que ha pasado sin pena ni gloria pero que tiene un argumento también bastante simple de un tío que lo meten en la cárcel, que es inocente, bla 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 en el que unos presos conducen unos coches llenos de bombas, ametralladoras y demás cositas bonitas para matar a sus contrincantes en la carretera Vamos, Mario Kart para adultos Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Perdonad el reglazo, pero uno es que tiene vida y como no hay parnes, pues lo hace en sus momentos libres Podéis dejar comentarios aquí debajo contándome por qué estoy equivocado Podéis disjamarme en Twitter También podéis intentar contactar conmigo por mensaje en una botella diciéndome qué película queréis que analicemos siempre que sea basada en videojuego Un saludo desde Gamer Encantado y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!